En la web de la ciudad Ceuta, sí, hay aproximadamente unas 3.700 visitas para ver cómo funciona el sistema. De esas 3.700 hay 3.100 usuarios, o sea, que significa que hay 600 personas que han repetido. Luego, en el censo que tenemos, aproximadamente unos 120 personas ya están adscritas al censo y ya hay solicitudes para que se proceda al pago. A partir de mañana se va a proceder al pago de la gente que ha solicitado la ayuda para esa bonificación. Ahora mismo hay dos personas trabajando en servicios turísticos y se va a poner, en función de la demanda, al número de personas que sea necesaria para esta medida que consideramos que ha sido un éxito.